Alimentación Consciente. Pablo Martín. Podcast de vida sana para mejorar tu calidad de vida. Porque somos lo que comemos y hacemos. A Ramón Garrida lo empecé a seguir hace varios años en redes sociales y siempre me llamó la atención la buena energía y la buena onda que le ponía y que le pone a todos sus videos. Y un día dije, lo voy a conocer. Y lo entrevisté en un programa de radio hace un par de años y dije, wow, la energía que tiene este muchacho es única. Fue una de las personas que introdujo el tema de la masa madre de una forma fácil y sencilla en nuestro país. Y en esta entrevista no solo hablamos sobre los comienzos de él en la música, en la industria fotográfica, sino también hablamos el tema de por qué él dice ahora yo hago pan con sabor a pan. Me definió bien este tema de los cuatro ingredientes que lleva un pan. Harina, agua, sal. Y el cuarto te lo va a contar él. También hablamos sobre los mitos y las verdades sobre el pan con masa madre, si es mejor que un pan con masa madre esté bien ácido o no. Y sobre el nombre de sus redes sociales, Gluten Morgan. Siempre está pensando en algo más. Siempre está con un chiste, con esto o aquello. Por eso los invito a que apaguen sus celulares, se conecten con esta nueva entrevista, porque hoy va a hablar el maestro de la masa madre. Estamos aquí con Ramón Garriga. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Pablo. Muy rico todo. El mate que te di y ahora vamos a probar los panes. Muy luminoso el departamento, como yo siempre. Gracias. Me encanta. Me encanta la energía y la onda que le pones a todo. No, porque a veces uno me dice, che, ¿cómo es Eugenia Tobal? ¿Cómo es esto o qué? Y Ramón es diez veces más gracioso como vos lo ves en el video. ¿De dónde sale todo eso? De mi cerebro loco. Pero recién estabas sentado acá. Tardamos cinco minutos en empezar una entrevista y ya se te ocurrió una idea que vas a grabar hoy a la tarde y que vas a saber cuándo vas a salir. Bueno, me pasa. Es que estoy todo el tiempo pensando. No sé, cuando te gusta algo, es como que no estás trabajando. Me pasó con mi pasado, que luego hablaremos. Ya, vamos a arrancar con el pasado. Y ahora mi presente de panadero, que todavía me suena raro, panadero, yo me siento panadero por accidente. Eso, esa es tu textual que me encantó. Sí, me siento panadero por accidente y sí, no sé, todo el día pienso cosas. Y veía justo hace poquito, arranqué lunes, hoy es miércoles. Miércoles. Y teníme una chica nueva trabajando que me ayuda, me asiste un poco con las cosas. Y llegué el lunes y estaba, ché, hacemos esto, lo otro que era, no sé, las nueve de la mañana. Y decía, vamos con el cosa. Y me mira a las dos. Ramón, es lunes a las nueve. No importa, dale, vamos. O sea, arrancamos. Me encanta. Esperá, primero arrancaste vos en la industria de la música. Claro. Como productor. Como productor. Arranqué, sí, como productor. También fue por accidente. Con mi socio, actual socio, que es el cantante de esta banda. Del símbolo. Ah, del símbolo. Yo quería dar como a misterio. Arrancamos antes, en realidad. Yo te digo, todo va a estar bien. Antes de eso, todavía vamos a... Yo viví en España un tiempo. Volví de España con mis primeros ahorros. Cuando empecé a trabajar ahí, me traje un teclado, un sampler acá, en el año 91. Hace un montón cuando todavía la música electrónica ni existía acá. Y me puse a hacer música electrónica con mi socio, que era compañero mío del colegio, del banco. Íbamos juntos. Le digo, che, empezamos a hacer música. Bueno, empezamos a hacer música. Y de casualidad terminamos en un local de The Jokers que había en Belgrano. Y mostramos ahí una canción que estábamos haciendo. ¿En dónde, Belgrano? En las galerías, en Juramento. ¿En Juramento? ¿La que no existe más? No. Otra que estaba en el medio que sigue existiendo. Ah, entre Juramento y Mendoza. Sí, en el subsuelo. Ahí que había varios locales. Creo que alguno debe quedar todavía de luz, de iluminación de The Jokers. Bueno, ahí mostramos nuestro primer cassette. Lo tenemos en cassette. Mostramos eso. Y bueno, y ahí, no sé, una cosa nos fue conectando con la otra y terminamos haciendo un disco. Después seguimos creciendo. Apareció este de hacer el símbolo en su momento. Que no iba Francisco, que es mi socio, no iba a ser el cantante. Fue cantante por accidente también. Ah, me muere. Porque teníamos los temas hechos y estábamos buscando. Desde ese momento dijimos, vamos a ser productores. No vamos a ser artistas. Claro. Vamos a ser productores. Bueno, empezamos a producir la música, todo, bla, bla, bla. O sea, buscamos hasta un cantante, que es el cantante. Después terminó siendo como el segundo, no fue el primero, porque Frank quedó en una canción que fue No te preocupes, esa que estás cantando. No te preocupes más. Oh, no. Bueno. En esa canción le digo a Frank una noche, che, ¿por qué no lo cantás para ver cómo queda esta canción? Y él cantó esa canción y quedó. Y ahí, chau, él quedó enganchado en esa banda hasta el día de hoy, que no pudo salir. Yo arranqué también en la banda al principio con él, pero al poco tiempo dije, no, pará, ¿qué estamos haciendo? Yo me bajo. Es lo mismo que esté tocando yo el teclado o que esté tocando otro el teclado y hacemos el doble de cosas. Entonces yo me quedé, empecé con la productora, armar todo eso, que es lo que tenemos que hacer. Y Frank siguió su viaje por el mundo y llegamos a hacer triple platino, México, un montón de descontrol de cosas. Bueno, después la música nos llevó a la publicidad de a poco con Gaby Roca, no sé si lo conocés, que es un fotógrafo conocido que también se metió en cine. Bueno, la música nos conectó a hacerle música para comerciales y después un comercial con otro y terminó trabajando para agencias de publicidad, haciendo videos, música, fotos, lo que sea, cualquier cosa. Y después, bueno, entre medio yo arranqué con esto el pan, que cocinar siempre me gustó. Claro, pero antes de llegar al pan a la masa madre, que arrancó todo en Europa, más o menos fue lo que leí, pero yo te estaba escuchando recién y digo, ¿existe la casualidad o la causalidad? Vos me decís, ¿por casualidad? Sí, sí, pero... ¿Vos no lo buscaste? Yo no creo en las casualidades. Hasta hace poco, más o menos, pero después de un episodio que pasó ahora, dije, me parece que no existen las casualidades. ¿Viste? Es cierta. O sea, vos buscaste eso. Decidiste bajarte. Ah, bueno, eso sí, decidí bajarme. la fama por él, que es la fama para producir más. Para producir hasta el portal. produje varias bandas más. Llegué hasta Maxi Truzo, que seguió su nombre actualmente. Ahora ya no soy más el productor, pero lo fui hasta hace muy poco. Las canciones más conocidas Maxi las compusimos juntos y bueno, sí, eso me llegó. Pero lo del pan también, bueno, empecé porque siempre me gustó cocinar, no es que era el pan. Aunque el pan siempre me gustó, siempre fue como un hilo conductor en todo lo que me gustó a mí. Cocinar siempre me gustó, siempre digo que fue gracias a mi mamá, que mi mamá no cocina nada. Entonces fue medio por supervivencia. Fue por supervivencia. Recuerdo haciendo un puré chef que total ni existe, la marca. Sí, no importa. Que mi mamá lo hacía, pobre, espero que no lo escuche, líquido, una cosa líquida que iba al ras del plato. Ay, me muere. Entonces un día dije, a ver cómo se hace esto. Agarro la caja, leo las instrucciones, pim, pim, pum. Mirá, es 3D el puré. Entonces, a partir de ahí, aprendí a cocinar. Y bueno, fue todo prueba o error. Todo en realidad, lo que hice en mi vida, música, no estudié, bueno, a salvo los dos años del colegio, publicidad tampoco y panadería tampoco. Si bien, sí, estudié solo. No es que no estudié, que me largue de... Autodidacta. Autodidacta, sí. Leyendo libros, viendo videos y practicando. Fundamental practicar. Si no practicas nada, te quedás con la teoría y después no sale nada. Entonces, bueno, practicando eso. Bueno, empecé un pancito acá. Tengo recuerdos de varios años de haber hecho algún pancito, otro pancito, todavía con levadura. Hasta que un día los vi a los franceses de Lepi, a Bruno y a Olivier, que ahora los conozco, no somos íntimos, pero los conozco. Digo, mira qué horror, los veía en el gourmet con la magemer, la magemer, la magemer. O sea, ¿qué es la magemer? Google, cinco días para ser una mazamadre, olvídate. Otro día, me parecía que era una eternidad. Digo, ya está. Pasa un tiempito, bueno, la magemer, la magemer. Algo había ahí que me llamaba. ¿Cómo se hace esto? Lo mira, a ver, pum, harina y agua, bing, bong, hice una mazamadre, dije, bueno, a ver, y ahora hago un pan. Puf, hice un pan y salió bastante bien. Suerte principiante. Y salió bien, sí, no sé cómo. Y ahí empecé con esto de la mazamadre, fotito acá, ya había empezado con Facebook, con Instagram, ya venía subiendo fotos de comida. Estamos hablando hace cuántos años. Y esto sería 2015, ponele. Ok. Pero ya venía desde un tiempo atrás subiendo fotitos en Facebook, donde sea de Instagram, perdón, en Facebook y en Instagram. Mis amigos muchos me decían, che, basta Ramón de subir fotos de comida o invita o no suba más. Como que todo el día, viste, subiendo, bing, bing, bing. Y un día encontré un grupo en Facebook que se llama Buenamorfa, que es conocido entre todos, de local argentino, que hay cocineros ahí, adictos a la comida, todo esto así, gourmet. Y empecé a subir fotos ahí, pum, pum, de panes. Ya me iba metiendo en esto de la mazamadre de a poquito, en el Instagram también empecé. Tenía otro nombre en Instagram en ese momento, tirando fotos de, tenía un nombre de un tema musical mío de hace un montón. Empezamos con las fotos de los panes, no sé qué, un día bajo, porque en mi productora, en la planta baja, teníamos una revista que era la Remix o The Mode, no sé, que es conocida, una revista de moda, de música. Bueno, bajo ahí, uno de mis editores me dice, Ramón, ¿no te podés llamar Cuca Marcha? Como me llamé en ese momento, era un nombre, la primera canción. La Cuca Marcha era tuya. Esa canción fue honesta también. Yo soy muy noventoso. Esa la hicimos nosotros. La Cuca Marcha. Eso, que fue éxito en Alemania, nos fuimos de gira, a los 19 años, estaba de gira en Alemania con Frank, en la tele, en todo, no explotó en Alemania, fue número uno en todos los países de Europa, no, una bestialidad. Bueno, entonces estábamos con ese delirio y me llamaba Cuca Marcha. Muchas, mis mails y otras cosas se llaman Cuca Marcha. Bueno, mi Instagram se llamaba Cuca Marcha, bajo ahí me dice, Ramón, no te podés llamar Cuca Marcha, estás subiendo panes todos los días. Tenés razón. Subo a mi oficina un rato, pienso 10 minutos y digo, Gluten Morgan, inventé el logo, todo así y bajo, mira, Gluten Morgan. Ya venía diciendo, llego el Gluten Morgan a veces, Gluten Morgan a todo, no sé qué decía, pero es un juego de palabras, de Gluten Morgan, mi papá es alemán, por eso entonces siempre tengo como la cultura alemana y dando vueltas y me gustaba un juego de palabras, sonaba lindo y empecé con eso y ahí es como que ese cambio que fue finales de 2016 que empecé a hacer más fotos, de repente me empecé a hacer más popular en las redes sin querer y empezó la gente, che, das clases, das clases, no, ¿qué clases? ¿Yo clases a quién? ¿Cómo? ¿Das clases? No, sí, me agarra Fabio Alberti que es el conocido de boluda total y tras tantas cosas de todo por dos pesos me dice un día, che Ramón, damos una clase en Bocas Abiertas, ¿en Bocas Abiertas? ¿en clase? Sí, 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 él vestido de boluda total y yo los dos y ahí arranqué y después una clase me enganchó con otra, otra más acá, otra ahí y después no paré, vuelvo en 2017 de viaje, esta revista que te decía que tenía la productora medio que las ayudamos a irse un poco y entonces quedó libre ese espacio que iba a venir una agencia pero al final nunca vino esa agencia y quedó ahí libre y dije, bueno, voy a poner mi lava acá, no sé, para no tener que estar yendo y viniendo con los bowls, con los panos, yo estaba grabando con Maxi y venía con la masa, espancame un segundo que le hago un plie, era un delirio total, así que dije, bueno, voy a ponerme un lava ahí abajo y se me ocurrió hablar con Mariana Kopman que es con la que escribimos el libro que la había conocido en una clase el año pasado que justo ayer la recordábamos con Mariana en esa clase que fue terrorífica para Mariana porque en esa clase ella daba una clase de masa madre y no sé qué, nosotros estábamos en uno de estos foros de charla, de panaderos que nadie se conocía, éramos todos amigos virtuales y a uno se le ocurrió ponernos a la clase de Mariana a conocernos y ahí chau, fuimos como un viaje de egresados, la clase pobre Mariana estaba media pintada al óleo, era un kilómetro la clase pobre, se quería matar Mariana, pero bueno, después terminé divertido pero fue por algo, ahí la conocí y ahí después arrancamos e empezamos a hacer, le digo a Mariana, Mariana, a mí es este lab que casi no la conocía tampoco a Mariana y le dije, che, ¿no querés dar una clase conmigo juntos? Vos das muy bien la teoría, yo hago la práctica y nos complementamos, sí, dale, ah, sí, bueno y ahí arrancamos. Y explica muy bien lo que pasa dentro de esta masa. Claro, toda la parte química que yo no soy químico, les puedo decir un par de cosas pero no es mi ámbito, lo mío es más práctico hacer el pan y más como lo ve un civil, digamos. Vos sacan el libro Masa Madre que recién yo te decía que me encanta porque es el ABC. Gracias. Para el que no sabe nada es el libro que les recomiendo y para el que sabe también porque a veces de lo tan básico uno aprende un montón y por eso me gustó mucho y ya hace un año que te quiero entrevistar y acá hablas mucho sobre pan con sabor a pan. Claro. Entonces la primera diferencia, después vamos bien a qué es la masa madre y eso, pero la primera diferencia de consumir un pan industrializado o un pan con masa madre es esa. Es esa. ¿Qué fue lo que te pasó a vos? Bueno, justamente esto es el nombre que le buscamos que era volver un poco al pan, que es eso lo que me pasó a mí. Yo viví un tiempo afuera, no quiero decir que afuera es mejor porque afuera también pasó todo esto de volver, de industrializarse y ahora esa vuelta a lo natural también está pasando acá. Lo vean la cantidad de clases que doy que toda la gente viene a las clases buscando eso, un sabor y no solo pasa con el pan, pasa con las cervezas, con los fiambres, los quesos, montones de cosas porque yo digo el ingrediente fundamental que tienen todos en común estas cosas es el tiempo y el tiempo es lo que se dejó de lado. Se empezó a cortar los tiempos, va a ser todo más rápido, todo no importa, lo hacemos así, si es 15 horas, no, hacelo en una hora y ahí al achicar el tiempo se olvidaron que el sabor se iba. Claro. Entonces pasó eso. También se encargaron las industrias de decirte que cocinar es una pérdida de tiempo. Entonces, justamente, a la gente le empezó a perder el tiempo que cocinar tiene que ser algo rápido y no, tiene que ser lo que tenga que ser y bueno, eso es lo que le da el sabor. Y en este pan, estos panes que hacemos, justamente los ingredientes son harina, agua y sal que no tienen gusto a nada. Lo que le da el sabor es el tiempo, hay que esperar. Esa fermentación larga, lenta, es lo que le da el sabor al pan y bueno, es volver eso, el sabor de un pan con sabor a pan. Así de simple y así de complejo también. Pero vos hablás de cuatro ingredientes, recién dijiste tres, harina, agua, sal y el cuarto es el fundamental, el tiempo. que nos conecta a millones de otras preparaciones también, que es muy importante y que es el que menos o el más menospreciado, digamos, como que se perdió nada, no importa, para qué si lo puedo hacer en una hora. No, mirá, si lo haces en 15 horas o en dos días, vas a ver que tiene otro sabor y eso es medio lo que... Bueno, pero a mí lo que me sucedió con la masa madre desde hace años que la vengo siguiendo y me encanta fermentar todo, todo, yo te agarro de temática y te lo fermento porque me apasiona la fermentación de todo. Ahora estoy haciendo el apne, aprendí con el amigo uruguayo que es el con kefir hacer yogur, después lo de los drenáceos es... Una ricota. Como una ricota, sí, como un queso untable, el apne. Bueno, por ahí vamos a dar un taller junto entonces, yo te hago todas las bebidas y vos decís la masa, ahí ya estamos enganchando, próximo año. Escuchame, a mí lo que me pasaba antes era lo siguiente, yo leía libros y veía referentes de la masa madre y me la complicaban. Eso. Hasta que apareciste vos y otras personas en redes sociales que le hicieron fácil. Fácil. Porque en realidad vos me hablás de 15 horas. Sí. Pero, ¿cuánto vos tardás en tu tiempo físico? Poco. ¿20 minutos? Sí, una hora, ponele como mucho. Pero vos, ¿por qué le pones mucha pasión al pan? Obvio, pero no, una hora dentro de todo ese tiempo. Lo que más hay que hacer es esperar. Eso. Claro, y yo soy recontrancioso y terminé con esto como un hobby como un hobby para los fines de semana relajarme y terminó siendo ahora mi profesión. Bueno, entonces primero explícame esto de qué es la masa madre, cómo armo mi primera masa madre. Acá te traje una. No sé si me capta la cámara. Sí, esto quiero que lo escuchen porque esto es radio, pero no, mirá, mirá, no, hay dos, ¿eh? Este te lo llevo hoy a cocineros de noche, mirá, mirá lo que es esto. ¿Escuchás? ¿Escuchás? Esto es un pan con sabor a pan y con ruido a pan. Bueno, ahora me vas a explicar cómo logro esto. La masa madre, sí, hay como una movida de que tenés que ser un druida, tenés que ser un elegido de Dios o no sé qué cosa para aprender y que tenés que pedir perdón para hacer una masa madre y mirar para abajo. Es una estupidez la masa madre, es lo que se usó toda la vida, es levadura. Lo que no termina entender la gente qué es la masa madre. Me pasó al comienzo que la gente me decía ¿y cuándo le pones la levadura? No, la masa madre es la levadura. Lo que pasa es una levadura natural que se usó justamente desde los inicios de la humanidad. Los egipcios empezaron. Los egipcios, supuestamente los egipcios. Panele, la historia está buena. Estuve hace poco en Bélgica, estuve en la biblioteca de la masa madre y estuve al lado estaba el museo del pan y veías la evolución del pan de los años como era el pan al comienzo que eran simplemente unos granos machacados así nomás que parecía como un muesli medio como una especie pseudo barra de cereal ponerle. Esos eran los primeros panes. No levaban, no fermentaban porque eran simplemente machacados. En algún momento a alguno le quedó un cacho de esa masa ahí abandonada. Eso fermentó porque la naturaleza es así y lo agregó dentro del pan. El pan se infló y fue y le dijo hostia faraón que el pan el pan se me ha inflado. Los gallegos se habían invadido Egipto para esa época. Bueno, debe haber surgido así como tantas miles de cosas que surgieron por error. Bueno, entonces ahí surgió el pan y bueno, fue evolucionando. Lo que pasa es que los panes que hacemos ahora en la actualidad con masa madre no son los mismos que se hacían hace 200, 300 años. Las harinas han cambiado, los trigos, los equipamientos, los hornos. Entonces son panes muchísimo más modernos que en esa época. por eso también se pudo volver un poco a eso que en un momento se abandonó. Porque justamente te voy a hablar de lo del tiempo. En algún momento los franceses se cansaron de estar esperando tanto tiempo y surgió la levadura que la levadura viene de la masa madre también. Simplemente estudiaron cuáles eran los hongos que crecieron más rápido, aislaron este, el Sacaraes Cervecescesis, que esto lo sabe Mariana Coman todos los nombres. Lo digo todos los días. En el libro está todo. Está todo. Porque ya lo leí tres veces. Qué genio. Tres veces. Porque está bueno releer los libros porque es una parte teórica y después viene la práctica. La teórica a mí estaba marcado recién antes que me lo firmes vos. Iba ya al principio de la masa madre. Además, perdón, lo que tiene este libro muy interesante es la parte de Mariana que a diferencia de otros libros de masa madre que hay en el mundo habla muchísimo de la parte química. Casi ningún libro habla tan profundamente de la parte química que también nos pasó a los de la editorial decían che, es demasiado químico esta parte. Pero si no, la se saltea. Por el mismo en el índice te dice, si no tenés ganas de leer salteate a tal página y arranca con el pan. Por eso es interesante para los dos mundos a los que le interesa más la química o más la práctica está todo. Que eso es interesante en este libro que no se ve mucho. Bueno, entonces te decía la masa madre es un cultivo que se hace de un fermento que es harina fermentada es harina y agua. El agua justamente trae la vida entonces despierta estas levaduras que están dormidas en la harina y con el transcurso de dos o tres días de alimentar en un pequeño tarrito un par de cucharadas de harina con agua a temperatura ambiente eso tiene que ser la temperatura ambiente cuando hablamos hay que decir que son 25 grados porque yo atrás me escribieron de Ushuaia y me decían no me fermenta la masa madre y digo ¿y qué temperaturas en 85 bajo cero? Bueno, ese es un tema que a veces uno dice a temperatura ambiente pero hay que ver qué temperatura ambiente es importante 25 grados promedio o estás en el norte de nuestro país en 40 grados tampoco te pueden prosperar otras cosas entonces básicamente es a unos 25 grados lo que uno debería buscar y esto se alimenta durante dos o tres días con un poquitito de harina un poquitito de agua son un par de cucharadas buscas una textura como un puré una papilla una crema eso lo tenés en un frasquito cerrado en esos dos, tres, cuatro días te va a fermentar pará, entonces día uno dos cucharadas de harina dos cucharadas de harina dos de agua mezclo y tapar no es exacto pero eso quiero decir porque a uno te lo hacen muy exacto y ahí vienen los problemas si vos la haces a ojo es más fácil buscas esa textura uy me quedó muy líquido le agrego un poquito de harina uy me quedó recontra duro le agrego un poquito de agua y nada más eso es lo que hay que hacer buscar un poco ojo y olvidarse porque ahí es cuando viene el miedo y la gente lo hace demasiado exacto con los gramos que dice va a depender de qué harina uses hay harinas que absorben más agua y hay otras harinas que no entonces la gente se asusta y ahí se frena y para entonces no hay que tenerle miedo esto es simplemente mezclar un poquito de harina hacer una papilla un engrudo un engrudo haces ese engrudo durante dos o tres días lo vas agregando un poquitito más sin hacer un balde simplemente un tarrito de mermelada puede ser pero vos lo tapas con tapa lo tapas con la tapa no es hermético no hace falta el agua pueden usar cualquier agua un agua que sea potable ¿sin cloro? no el cloro no le hace nada no le hace nada no vas a usar un agua cualquiera me pasó que hace poco estuve en Santa Cruz y usé el agua de la canilla no sabía y esa agua tenía metales pesados tenía un montón de cosas que después se notó en el pan y yo dije y ahí me di cuenta que bueno chequé en el agua antes por los dos pero deberías poder usar cualquier agua agua mineral mineral filtrada también pero agua de la canilla certifica que funciona va ok entonces haces esta mezcla de agua, harina agua, harina durante 2, 3, 4 días muy poquito va a ser que en algún momento crece se va a ver que es como una espuma que crece como una mousse le digo yo y eso quiere decir que ya logramos una colonia estable de fermentos eso está ya funcionando para hacer pan ¿cómo lo perpetuamos? eso siempre agregando más harina y agua o sea siempre harina y agua alimentar, refrescar quiere decir eso es siempre harina y agua entonces siempre uno va generando más masa madre de la que va a usar en el pan porque tampoco te vas a gastar toda la masa madre después uy te clavas 5, 6 días más de nuevo para hacer el próximo pan entonces es eso el tema lo que pasa con mucha gente que se pone a hacer masa madre es que no sabe qué es la masa madre y no sabe qué es fermentar entonces se ponen a fermentar sin saber que están fermentando y de repente llegan a resultados que uy huele ácido huele a yogur huele a cerveza huele a y les da miedo porque no sabían en qué se embarcaron eso me empecé a dar cuenta y mucha gente me dice no me fermentó la masa madre y eso no es real es imposible que no te fermente vos lo sabés de fermentar es algo natural que está en el mundo es de lo que nos alimentamos casi todos los humanos es algo que aunque vos no quieras va a pasar igual yo siempre digo agarrás es como que agarrar una manzana tirarla al aire y decir no va a caer va a caer igual bueno la harina va a fermentar igual el tema es que por ahí uno no lo ve eso es lo que pasa o no sabe qué es entonces la gente se asusta por miedo por miedo dice no no me fermentó olía raro y la tiré no está bien huele así eso es lo que pasa la gente se asusta ay olía burbujeó y la tiré no estaba bien es eso la fermentación o me quedó una capita de agua que a algunos les pasa eso es un es simplemente que a la espuma de la fermentación después se transforma en agua y queda sobre la superficie claro y la gente se asusta que es media negra media turbia ahora en Bélgica lo vi eso en Bélgica en la biblioteca de la masa madre la usan como vinagre eso es no es vinagre exacto pero es como un vinagre y la juntan en un tonel que tienen de como de vino van juntando todo eso de todas las masas madres que tienen ahí lo van juntando y lo usan para hacer vinagreta deberías probarlo lo mezclás con un poco de aceite es en vinagreta de masa madre para las ensaladas lo voy a probar porque en ese momento tengo en la heladera usalo mezclalo y probalo y ese líquido le asusta a todo el mundo tenía un líquido arriba y la tiré no es normal es mismo ese líquido protege la masa madre que está abajo entonces si vos no querés usarlo pero es un líquido bastante más ácido que por ahí te hace que sea más ácida la masa madre lo podés descartar y le agregas más harina y más agua y de esa forma sigue el tema de la heladera es otro que mucha gente enseguida lo quiere meter en la heladera no sé dónde escucharon que hay que meter la masa madre en la heladera y lo hacen de entrada el primer día entonces vos estás bajándole la temperatura a 4 o 5 grados y nunca te va a fermentar hay que esperar a que esto fermente que te va a llevar esos 3, 4 días y recién ahí si yo no voy a hacer pan y no quiero tener un balde de 200 kilos de masa madre porque todavía no sé ni hacer uno entonces ahí sí la puedo poner en la heladera y como que te ayuda es como un retardo que hace que no tengas que estar alimentando eso porque la masa madre es un ser vivo es una mascota yo le digo masagotchi 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 que lo tenés que cuidar y cómo lo cuidás alimentándolo y que come harina y agua el tema es que si vos alimentás todos los días porque deberías hacer eso alimentar todos los días con harina y agua terminás con 200 kilos de masa madre entonces para no hacer eso ahí la metes en la heladera y descansa o retardás la fermentación un poco y cuando la usás la tenés que sacar un par de horas antes o hasta días antes y volver a alimentarla va a depender es como un músculo digo yo la masa madre cuanto más lo usás más rápido responde cuanto menos lo usás más le cuesta entonces si vos haces pan cada una semana cada 15 días quizás sacándolo un par de horas antes por más que la refresque la alimentes y todo no va a crecer entonces tenés que esperar a volver a alimentarla por eso yo digo hacerla uno un día o dos días antes si haces poco pan sacar uno o dos días antes la vas alimentando de a poquitito un poquitito de harina un poco de agua a temperatura ambiente 25 grados y entonces ahí vas a tenerla funcionando y otro tip que yo digo que es hackear la masa madre que es importante que la masa madre es tirana es así la masa madre es tirana y se activa cuando ella tiene ganas no cuando vos tenés ganas de hacer pan por ejemplo le decís voy a hacer pan hoy a las 8 de la noche y la masa madre te mira y te dice si si bueno a las 8 dale dale yo anoto 8 ok dale dale y venís a las 8 y la masa madre no se activó o parece que te activó antes y se bajó entonces ya sonaste y se queda ahí sentada y se ríe toma vos querés a las 8 ahí está entonces vos tenés que lo que hago yo es por ejemplo me pasó eso a la mañana la activaba a la noche le agregaba bastante harina y bastante agua para que tuviera que trabajar mucho tiempo y llegar a las 8 de la mañana activa y por ahí venía a las 8 de la mañana y se había activado a las 6 y ahí tenía que volver a alimentar la masa madre y esperan hasta las 11 ponele y ya se te iba todo el día entonces me vi y hice lo siguiente activo la masa madre la masa madre el día anterior a cualquier hora la hora que ella quiera activa yo le pongo orinada ella se activa está ahí feliz sobre la mesa jaja esté reactiva y vos no hacés pan entonces voy por atrás la agarro y la meto rápido a la heladera sin que se dé cuenta y entonces te queda en la heladera activa como 24 horas y ahí la azonaste entonces la sacás 24 horas dura dura más o menos 24 horas más o menos activa en la heladera entonces yo la saco directo de la heladera y la uso a la hora que quiero y le hago pito a catalán tapada siempre tapada yo pregunto si 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 siempre tapada no es hermético que muchos creen que es hermético tapada ok y listo bueno a ver vamos con los mitos y verdades sobre un buen pan con masa madre tiene que ser ácido eso va en gustos todos van a tener siempre un dejo de acidez si lo sabes como sabores va a tener un dejo de acidez yo realmente ya no la siento pero pero no es que cuanto más ácido sea el pan mejor no no eso van a gustar a los franceses les gusta bien ácido el pan a mi tan tan ácido no me gusta pero un dejo de acidez me gusta que es clásico eso depende también de que masa madre uses las masas madre integrales suelen ser bastante más ácidas que los que las blancas que las blancas y también cuando fermentas mucho tiempo en frío que o sea fermentar en frío quiere decir colocar el pan o la masa en la heladera durante un largo tiempo el otro día hice un pan de en vez de 24 que suelo hacer o 14 horas lo hice de 48 horas estuvo en la heladera en frío y quedó bastante más ácido pero una acidez aceptable sí eso tiene mucho que ver también la masa madre se te puede hacer más ácida si la usas poco cuanto menos usas y está más en la heladera se te hace una masa madre bastante más ácida para cambiarlo eso lo que podés hacer es descartar bastante esa masa madre y alimentarla con bastante harina y agua y ahí la vas a refrescar la mía no es tan ácida que es la que te traje acá porque la uso a diario dos o tres veces y hasta la refresco dos o tres veces por día por día por día o sea entonces siempre es una masa nueva fresca este que no es tan ácida tiene una acidez pero muy controlada que le gusta a todo el mundo todo el mundo de prueba el pan dice ay que rico que rico y nadie dice que ácido que ácido ha sido un placer en todo caso mito y verdad el pan 100% integral con masa madre perfecto ¿es más apelmazado? no no es apelmazado si lo haces bien el secreto es usar mucha agua hay una marca conocida que me han venido a ver de panaderías que hacen solo panes integrales que es como una casa y que son bastante apelmazados y pesados y me han venido a ver porque los quieren alivianar pero nunca nos ponemos de acuerdo si me están escuchando vuelvan dale put the battery y el tema y el tema es que usan poca agua el secreto es usar mucha agua un 20 un 30% más si yo te diría en total sería como un 90 o un 100% depende de que estés haciendo hasta yo he hecho panes de 120 de hidratación que eso quiere decir un kilo 200 de agua en un kilo de harina claro pero un 90 siempre es la harina cuando leemos en tu libro los porcentajes lo que marca lo que marca o lo que rige la receta es el peso de la harina ok pero por ejemplo con un 80 90 de hidratación o sea sería en un kilo de harina usar 800 gramos porque el agua la pesamos podrían ser 800 mililitros pero es más exacto si la pesan entre 800 y 900 gramos mililitros sería lo ideal para hacer un pan un pan 100% integral es más yo hago uno que tiene 100% de agua que se hace en molde y es de centeno puro con que tiene 100% de centeno 100% de masa madre y 100% de agua entonces es una cosa que es inamasable además el centeno tiene muy poco gluten entonces es difícil de amasar eso simplemente se mezcla y se coloca en una budinera ese pan es fácil de hacer por lo que lo colocas en una budinera crece y ahí al horno tiene un 3% de sal o sea 30 gramos por kilo y tiene una cucharadita de miel y le puedes poner kumel o alguna especie de estas así alemanas así que le da ese sabor característico ¿por qué no usamos aceite en las masas madres? no usamos aceite en realidad no usamos ningún tipo de materia grasa que ese es el tema ¿por qué? porque en los panes el sabor se lo da el tiempo no se falta agregarle materia grasa siempre me preguntan porque está en el inconsciente la gente agregarle materia grasa para darle sabor porque el pan hecho con mucha levadura no es que yo demonizo la levadura la levadura está bien el uso lo que está mal es el abuso de la levadura si vos usas mucha levadura si es un pan en dos horas no tiene gusto a nada entonces se lo tenés que dar con manteca grasa leche huevos no sé algo que le dé sabor a ese pan porque si no no tiene gusto a nada eso es lo que le da el sabor entonces si vos haces un pan solo con harina agua y sal el tiempo es lo que le va a dar el sabor y podés hacerlo con levadura también pero poca un gramo por kilo un gramo de levadura por kilo y lo fermentas de un día para el otro y tenés un pan increíble también por eso no es que es solo la masa madre yo hago panes con levadura también pero lo correcto lo que tiene que hacer un amigo una vez me dijo todo lo que no fermenta afuera luego fermenta dentro de tu cuerpo y claro además lo bueno del pan de masa madre por supuesto el pan el pan de masa madre lo que tiene que además por ejemplo si hicieras con harinas blancas que son las peores vistas los almidones que es lo peor que tiene están totalmente predigeridos por las levaduras entonces es un pan bastante más amigable para el cuerpo porque la parte peor ya se la han comido y te quedan no tendrá tanta fibra por ahí como tiene un pan integral pero es un pan blanco más saludable digamos en un punto hasta si usas harinas orgánicas que hay muchas horas blancas hay varias orgánicas blancas por eso por la mayoría al principio eran integrales ahora tenés blancas orgánicas si usas un pan blanco bien hecho es dentro de todo más saludable que comer no sé el pan del osito y esas cosas de por ahí yo nunca le voy a recomendar un celiago que consuma un pan con trigo pero vinieron varias personas a talleres míos intolerantes al gluten que empezaron a consumir panes con masa madre con trigo y les cae muy bien en Uruguay me pasó ese caso hay un chico que venía de Alemania que estuvo ahí que no podía tomar ni cerveza ni pan no sé qué le caía todo pésimo y al descubrir estos de masa madre los podía digerir tranquilamente que ayer mañana también me habló que hay una nueva no sé si decir enfermera una nueva un cas no sé cómo decirlo a ver qué que es el era con M mar mara que es algo con los azúcares no sé tendrás color mariano sí hay algo que puede pasar algo de eso también y pasa bueno vamos con las últimas en las redes sociales puse tu fotito le dije a la gente que te haga alguna pregunta no voy a decirte la que me dijo por qué pones qué marca de gato usas no pero por ejemplo por qué bailabas así en los videos del símbolo que tampoco necesito que me lo contestes pero sí me dice por ejemplo una persona cómo fue tu primer pan cómo fue mi primer pan bueno mi primer pan lo que recuerdo te lo tenés que acordar sí sí me acuerdo fue con mi mamá que ya conté y fue sin levadura y sin masa madre y sin nada y eran fueron unas piedras que recuerdo haber hecho ese fue mi primer recuerdo de pan tendría siete años o seis o diez no sé por ahí si se me ocurrió hacer pan bueno hagamos pan y mi mamá no tenía ni idea como se dice bueno harina y agua si no sabes hacer un puré cheto sí 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 pusimos harina y agua lo hicimos y ahí quedó unas masacotes unas galletas duras así que ese fue mi primer pan después recuerdo mi primer pan con masa madre que conté que fue apenas hice la masa madre hice un pan fue digno y quedó bastante digno sí sí la verdad quedó muy bien debo tener alguna foto la debería buscar cómo evitar la acidez en un pan con el clima frío vivo en Colombia en la montaña no sé en las montañas en Colombia bueno como evitas te dije un poco no con la sí que evite largas fermentaciones en frío que eso va a hacer que se te haga más ácido y la masa madre trata de hacerla más refrescada refrescala bastante trabajala bastante para que tengas una masa madre menos ácida que eso también va a contribuir y si usas harinas integrales vas a tener panes más ácidos claro creo que me pasa a mí y sí así que esas son las formas de ir mejorando no comen pan mis panes no comen porque son muy ácidos y porque hago 100% integral pero pero por ahí va a refrescarlo más no refrescarlo un poco más dale venimos también al programa de tele dale dale seguimos con la vida una vez a la semana y gracias y no uso más levaduras ¿qué harina recomiendas para hacer masa madre sin gluten? bueno harina sin gluten puede ser harina de arroz harina de trigo sarraceno maíz y ahí me quedé bien vos sabés seguramente muchas más harinas no con harina de arroz con harina de arroz pero muy bien y estoy usando ahora la de sorgo y la de tef harina de tef metete porque vos vivís muy cerca de un productor ahí en zona norte después te paso el contacto la harina de tef viene de mi hijo que aglutina muy bien y la última ¿qué le dirías a una persona que quiere empezar con un emprendimiento de masa madre? ¿qué tiene que hacer? bueno que primero practique mucho que se ponga para quedar fundamental y que sí que practique y que tenga por lo menos un horno de piso si va a ser un emprendimiento yo le recomendaría tener un horno de piso que hay hornos de pisos chinos ahora que no son tan caros comparado con un horno español o alemán y que es fundamental para hornear panes de masa madre si va a vender yo te digo que invertir en eso en una amasadora y la temperatura que pueda controlar un poco la temperatura en el local y que no tenga miedo y que no tenga miedo eso es obvio mandate pero por eso que practique practique cuando estás canchero pum te mandas y va a funcionar porque es pan con sabor a pan calculaste cuántos kilos hiciste en estos últimos años un nuevo desafío para tu próximo video lo quiero ver en Gluten Morgan si la gente te quiere contactar Ramón bueno me contacta les dejo mi teléfono de línea sin el 4 sin el 4 ahí ya está yo te voy a estar bien no te preocupes más me pueden escribir a Instagram mi red principal es en Instagram que es Gluten Morgan ahí me escriben yo contesto todos los mensajes personalmente a todo el mundo después tengo el Facebook también Gluten Morgan y el canal de YouTube esas son mis 3 redes todo gluten ponen gluten y ya aparezco primero más o menos así que ahí me pueden encontrar un placer muchas gracias por la invitación muy rico todo pasame la mermelada por favor dale